Volvemos al predio de la Sociedad Rural de Corrientes. Seguimos disfrutando y compartiendo imágenes de lo que fue la última edición. Bueno, nosotros desde hace cuatro años hacemos toda la comercialización del área industrial y comercial de la exposición y la coordinación, de toda la organización de lo que se ve acá como la exposición, excepto la parte ganadera que hace la rural directamente, el resto es responsabilidad de emprender en la región. Trabajo arduo, me imagino. Sí, muy arduo, sobre todo además en un momento que la situación económica está más complicada y entonces las empresas piensan mucho para invertir en este tipo de eventos, pero hemos tenido una respuesta hermosa, maravillosa, estamos muy contentos con los resultados porque esta es una exposición que en realidad da mucho rédito al expositor. El que viene acá a hacer la diferencia, el pequeño comerciante que viene a hacer la diferencia del fin de semana o el de la gran escala que es vendedor de maquinarias o de servicios agropecuarios o financieros, esos también hacen negocios y hacen muy buenos negocios y cierran y venden acá maquinaria. Entonces, eso le da un valor muy importante a esta rural que hace que año a año podamos ir creciendo y que la venta esté, digamos, sea fluida. El que participó una vez sigue viniendo. Esto es muy importante. ¿Cuántos están, Jorge, perdón? Hay 110, más o menos, entre todas las escalas, 110 expositores, más o menos, participando. Y bueno, una exposición que estamos satisfechos. Realmente para este momento estamos muy satisfechos. Es tan importante o un poco más grande que la del año pasado, que no la pudimos exhibir porque llovió y la gente no pudo venir y todo eso, pero es una exposición muy linda, muy completa, con toda la gama de ofertas para el entretenimiento como para los negocios, como decía antes. Y para emprender en la región solamente es el trabajo de un año. Es el trabajo, sí. Este es un poco el gran evento anual que nosotros hacemos, aparte de nuestra actividad específica que es la de la comunicación de negocios. Es el evento en el que trabajamos desde marzo en adelante en la organización y en la comercialización.